Podemos hallar en el Ártico unas extrañas esferas de musgo que inexplicablemente se mueven por el hielo, además lo hacen con una increíble sincronicidad. No están pegadas a nada, simplemente descansan sobre el hielo y son de color verde brillante que contrasta enormemente con el blanco del paisaje. Parece ser que surgen a partir de pequeños trozos de roca o hielo que se desprenden de los glaciares. Estos empiezan a rodar y con el tiempo se va desarrollando vida vegetal a su alrededor, hasta formar esferas de musgo que se conocen como ratones glaciares. Estas esferas vegetales son muy apreciadas en la región Ártica porque constituyen un hábitat muy importante para muchos invertebrados de la región, como los colémbolos, los tardígrados y los nematodos. Se las describe como una especie de cojín suave y húmedo compuesto por diferentes clases de musgo. Están consideradas como un fenómeno relativamente raro, que no solamente puede verse en Alaska, también las encontramos en Islandia, Noruega y América del Sur. Un equipo de científicos estadounidenses publicó los resultados de los estudios realizados durante cuatro años. Al principio de la investigación se seleccionaron 30 de estas esponjosas bolas de un glaciar de Alaska. Después las pusieron unos brazaletes GPS para poder seguir el rastro a estos escurridizos ratones. Timmy C. Barcelon Mies, uno de los autores del estudio, comentó que uno de los mayores misterios que rodean a estas esferas de musgo, es su movimiento. Y gracias a los datos recogidos, los expertos pudieron saber que estas esferas se mueven a una velocidad media de 2,5 centímetros al día. Pero se dieron cuenta que había algo más increíble aún, y eran sus extraños patrones de movimiento, porque parece que estos ratones no se mueven de una forma aleatoria o casual, sino que están asombrosamente sincronizados unos con otros. Timmy C. comentó que se movían como si se tratase de una manada de ñus, un banco de peces o una bandada de pájaros. En un principio pensaron que este movimiento podía ser debido a la acción del viento y a la pendiente del glaciar, pero después de analizar las corrientes de aire y la situación geográfica tuvieron que descartar totalmente esa idea. Luego teorizaron que quizá podría ser debido a la incidencia de la radiación solar en el musgo, que al crecer por la zona expuesta al sol provocaría un desajuste que originaría el vuelco del musgo. Pero esta opción después de estudiar los análisis también tuvieron que descartarla. Timmy C. dijo que a lo largo del estudio las bolas de musgo se movieron en un principio hacia el sur, pero con el tiempo cambiaron de dirección y empezaron a rodar hacia el oeste. Esto no podían explicarlo con la dirección de descenso, ni con la dirección dominante del viento o con el sol, así que de momento seguiremos sin saber por qué se mueven a la misma velocidad y dirección para semanas después cambiar su trayectoria drásticamente. Timmy C. añadió, puede que un día alguna generación futura de biólogos geofísicos amantes de los glaciares llegue hasta el fondo de estos grandes misterios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!